Teatro Nacional, Caracas, año 1952. En el escenario, un hombre de mirada penetrante maravilla a los caraqueños con sus hazañas parapsicológicas. Entre el público que colma el Teatro Nacional se encuentran dos personajes poco comunes. Uno es el comandante Pulido Barreto, director de armamento del régimen de Pérez Jiménez. El otro, Fortunato Herrera, mejor conocido como El Platinado, a quien se identifica como hombre de confianza y testaferro del dictador. Una vez que finaliza la función, los dos altos personeros acuden al camerino de Fassman para hacerle una insólita proposición. Que hipnotice a una persona para obligarla a que revele dónde está enterrado un valioso tesoro. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aquel personaje a quien Pulido Barreto y Fortunato Herrera querían que Fassman hipnotizara por el pago de una buena suma, era nada menos que el notorio Eloy Tarazona, mejor conocido como El Indio, hombre de confianza, guardaespaldas y jefe de seguridad de Juan Vicente Gómez. Según cuenta la leyenda, que el propio Tarazona se encargaría de robustecer desde el exilio, cierta noche, y siguiendo órdenes del general Gómez, había llenado una urna de las grandes, con barras de oro sólido, esmeraldas gigantes, provenientes del muso, brillantes extraídos en el caura, perlas de margarita, bolsas de morocotas y pachanos. Tan cuantiosa fortuna fue llevada a una hacienda en algún lugar del estado de Aragua o quizás de Carabobo, y allí, al pie de un robusto samán, fue enterrada aquella urna multimillonaria. Luego Tarazona haría asesinar a los siete soldados que le habían ayudado. Con el advenimiento de Pérez Jiménez al poder, Tarazona regresó a Venezuela y cobró nueva vigencia el rumor del tesoro. Fueron el coronel Pulido Barreto y Fortunato Herrera, íntimos del dictador, quienes dirigieron la operación de búsqueda. Esta vez, las excavaciones desbordaron los límites de Aragua y Carabobo, extendiéndose a Aguárico, los teques, las adjuntas, San Joaquín, llegando hasta el apacible balneario de Macuto. El tesoro seguía sin aparecer, y Pérez Jiménez, indignado, ordenó que Tarazona pagara con la cárcel su engaño. Fue así como el siniestro indio de Boyacá, por quien tanta gente fue a prisión, conocería la dureza de un calabozo en la cárcel del obispo. Estando preso allí, Tarazona, fue cuando Pulido Barreto y Fortunato Herrera le llevaron al famoso mago y parapsicólogo argentino conocido como Fassman para que le hipnotizara y obligase a revelar el secreto. El mago argentino visitaría la cárcel del obispo, y se dice que pudo hipnotizar a Tarazona. Cuando parecía haber logrado ese objetivo, Tarazona comenzó a proclamar que el espíritu del general Gómez le impedía revelar el escondite, siendo tan teatral su vehemencia, que Fassman comprendió que Tarazona se estaba burlando y se daría por vencido retirándose. A los pocos meses, el hoy Tarazona fallecía, llevándose consigo el secreto del tesoro escondido. Igual ha ocurrido con su tumba, pues nadie sabe dónde fue enterrado. Ambos, tesoro y esbirro de Gómez, envueltos en el enigma de una leyenda que persiste aún hasta nuestros días.